Hey, hola que tal chicos y chicas de youtube, bienvenidos a lo que es un nuevo video tutorial en el cual te estaré explicando lo que es el operador ternario bueno, que es el operador ternario? básicamente el operador ternario es aquel que primero evalúa una expresión dependiendo si esa expresión, es decir, si devuelve un true pues hace uno, le da un valor a una variable si es un false, pues entonces le da otro valor bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo elabore un programa que sea capaz de decir si dos números son mayores o menores ¿cómo lo vamos a hacer entonces? para explicar muy bien primero voy a hacer lo que es la entrada de datos voy a decir scanner, leer, igual new esta línea de código ya la hemos estado trabajando en videos anteriores entonces hago eso y ahora voy a declarar dos variables bueno, primero voy a hacer aquí un... voy a imprimir una línea de código para que nos diga que el programa ha sido iniciado muy bien, aquí voy a declarar las dos variables int num1 la cual va a ser igual a lo que dijiste el usuario next int y voy a declarar la segunda variable, int num2 muy bien, una vez yo ya tenga esto voy a hacer lo siguiente miren muy bien lo que voy a hacer voy a declarar un string en el cual va a decir operación ahora, muy bien, ¿a qué va a ser igual operación? aquí es donde viene y entra lo que es el operador ternario primero voy a declarar, voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis voy a poner una expresión en este caso yo quiero que mire que sin num1 es mayor que num2 muy bien, una vez ya tengamos evaluado le voy a decir con el operador ternario el cual es un signo de interrogación qué va a pasar si num1 es mayor que num2 entonces la variable operación va a tomar el valor siguiente va a decir así num1 es mayor que num2 así va a decir si en algún caso nos diera este valor pero qué pasa si no fuese así entonces vamos a copiar este código esta parte de acá y no va a decir que es mayor porque como la expresión devolvió un false va a decir que es menor así lo tendríamos entonces muy bien, un breve resumen declaramos lo que es la variable operación la cual va a ser igual qué valor va a tomar la variable 2 primero va a ser una expresión y si num1 es mayor que num2 entonces esta variable va a tomar este valor este que está aquí antes del dos puntos pero si no fuese así entonces va a tomar el siguiente valor lo que es la variable luego entonces voy a voy a hacer un system y voy a voy a imprimir la variable operación para que puedan ver entonces el breve ejemplo voy a correr el programa ahora si me dice bien, digite dos números le voy a digitar el número 4 y luego le voy a decir el número 3 sabemos que 4 es mayor que 3 y qué nos dice 4 es mayor que 3 muy bien, aquí nuestro ejemplo va correctamente ahora vamos a hacer lo siguiente dice, digite dos números le voy a dar el 6 y le voy a dar el 90 me dice que 6 es menor que 90 todo está corriendo perfectamente cómo va esto entonces el operador ternario es como un pequeño condicional más adelante vamos a ver lo que son los condicionales entonces primero evalúa esta expresión que sabemos que esta es una operación booleana lo cual va a devolver un true o un false en este caso dice num1 es mayor que num2 si es así va a devolver un true y cuando sea true entonces como ya dijimos va a tomar este valor pero si es un false entonces va a tomar este otro valor bueno chicos esto ha sido por ahora bueno vieron que les hice con un ejemplo les expliqué porque muchos me han estado pidiendo así ejercicios así que te dejo un ejercicio ahora espero que lo resuelvas si no yo lo voy a resolver en el siguiente video así que chao amigos hasta la próxima chau